¡Madre mía, qué frío hace! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Cariño! No está. ¡Madre mía! Y con el hambre que tengo, a ver cuando me hace la cena, Jolín. Bueno, me tiene un rato la tele, sentado aquí. ¿Y esto qué es, una carta? Joan, cuando leas esta carta, yo estaré muy lejos. ¿Por qué te preguntarás? Te lo explicaré muy fácilmente para que lo entiendas. No te aguanto. Eres insoportable. Eres la persona más imbécil del mundo. No trabajas. Ya no siento nada por ti. Eres gafe. Espero no volver a verte nunca más. Vizco. Adiós. Si te piensas que esto va a quedar así, no va a quedar así. Te equivocas. El último Frank me lo como yo. El último para mí. El último para mí.